¡Gracias por ver el video! 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 y ahora está para que a tu rima e imenso valor con antin de nos comunidades y en el hogar y nos tendo a querer ayer y señor junto con nosotros para tratar el tema tan importante aquí la creación tan que pata con los de los programas chispa bursa dan que la lista dan la invitación vota de mi interesante importante programa aquí chispa bursa nos espero que nos perdonan cuando la visión via más en aumentar conocimiento aumentar también sentido de valor el sentido de aprecio para el hendero hombre un ser simplemente sumamente importante de una sociedad no se quiere un ser de igual importancia con el hendero por un ser sumamente importante de información de una sociedad carácter de sociedad carácter de hendero es ser importante de información de hendero y carácter de hendero esta verdad aquí ahora aquí doctor ahora como a un foral de nos época con nuestra vida tengo ahora aquí con prácticamente gran parte de nos comunidad de hendero mujer tan acá ves gran parte de nos comunidad de en hogar en hogar para mejorar para mi puerta más específico voy a llamar coger de mueta de liderazgo y hasta ahora como vaca estadística na cuenta visado con tim más tanto y le mueve que tiene hendero hombre ando me pregunto tanto la vez comisar directo de los temas que valor y ser masculinos en ribas un mes escuchamos a hui que valor tiene doctor esto un tremendo tremendo a pregunta por su bravo y saco los fuori valor para gente valor lo que otro anda pensadibo botín un valor como ser humano ser humano simplemente de balón en primer lugar no está bien y de un ser todo poderos supremo oa propone de decidir a decidir esta forma en de inicialmente el hombre de en su imagen y su semejanza que de dios un ser grande un ser sabio un ser poderoso un ser útil un ser creador un ser protector un ser proveedor entonces vamos a necesitar como no está quien cuando está botando un ser producto de intención y proposición y decisión divino dios a proponer para creer en la creadora proponer para creer en la creación y también se va a usar valor de algo o vivir también vaina y creadores son como creer entonces ahora vi sabo ahora creer en la creación y rompe la vista gente está temerosamente maravillosamente crea con habilidad tan donan capacidad tan depositada en ché cuando aparecido en su creador para ser creadora supla de su mes de mes de gente no se di inmenso valor a panos mes panpapia mespa comunidad con nuestra deng pero sobre todo costa bien y flor de hombra también muy de huella no se olvidaba de viajo prometo e muy parejo en hombra apari mujer o recreador a saca de un caixa chenero un se imitar el saca mujer ford y a hombra que me nota hasta creador de mujer y de su creador que creador de generación y noción y de cuadro de nuestro valor inmenso también de cuidar proteja instruir forma así lo que nuestra creación será su habilidad su potencial y su propósito también particular me da que el doctor para en el hombre por mirar el valor con el doctor de papi dice aquí pasó con un comienzo a mí no había un parque de arriba lo cual que el doctor menciona que el hombre a par la voz de la cintura es decir que el doctorita es decir que es muy importante para que nuestros educaciones han recibido para que el niño era una gran infancia he tembada pero con los ahora que la actitud de nosotros es de hombre que hasta tiene dicho de vista tanto balbo te o flagga te no te ilustrará lo cual que el doctor acaba y menciona aquí sin embargo es una realidad la no comisión de reprender pensamiento y la no corregir la no comisión de saber que tiene eforia no es voculario no se expresiona hombre está extremadamente importante de una comunidad algo que suyo te muestra por ejemplo que que a mí de ti en hombre está tan ausente o está literalmente que hombre no te trata no te mucha enanculante sin tata mucha hombre y mucha mueculante sin tata mujer enanculante si un parejo en el hombre o periós problemas social por otro rubí en la ausencia de figura masculina hubo problemas sociales lo que te sorprende cuanto casi todo problemas sociales de un país y la pobreza y la criminalidad la gente no tiene un valor enorme la gente no tiene una pérdida camina drop outs embarazo juvenil que casi todo problemas sociales adicción a drogas al alcohol los problemas sociales más grandes que te descubrí que en la raíz de la obra donde un factor importante está hombre o tata o ser de la vida de mucha nana hombre como instructor como proveedor y para el hombre para mi mujer que mendi la que nos comprende que el hombre tiene un valor de la formación de la comunidad en suopsia de la familia y para que la persona donde un amigo reconoce que el hombre tiene algún ser físico de la misma manera el hombre tiene trabajo para la forma de la gente formar el carácter de la gente formar la personalidad de la gente y inculcar el valor de la gente en el valor de la gente que tiene la importancia de la gente que tiene la gente su valor saca potencial fuera de lo que voy a crear fuera de nosotros inculcar en los yunan, el sentido de cocina por, inculcar en el seno humano, y mujer también hombre, mujer, hombre tiene para esa forma mujer esa forma mujer, no olvidar con esa forma mujer, fuera de hombre es la primera palabra que la mujer está tende, está botar carne de mi carne, hueso de mi hueso, que mi hombre tiene para esa forma mujer forma carácter de gente buena mujer, forma carácter de nuestros muchachos, forma carácter de nuestras generaciones es importante, es un formador de carácter, creador es un formador también proveedor porque es un formador creado también, ordenando cultiva la tierra que me tiene que formar carácter me tiene que proveer en todo sentido necesidad de gente tanto en mujer, su yunan y generación, es un formador también un proveedor suplir necesidad de un físico sí, correctamente, suplir necesidad no haberlo sin tanto en el momento de traer mucho en el momento de traer pero es verdad que es un formador y que es un formador cuando me lo digo si me tengo un pareja un hombre con el que me cuidarme apoyarme, sostenerme me invertí mi tiempo en mi desarrollo personal y mi una formación en un carácter en vez de poner en un millón de femeninos en una noche en una creación, etc. Háberta llamar para esta realidad suplido. La creadora es la que se utiliza con una ofrenda para la cultura. Cultiva el Eterno. Háberta llamar para suplir necesidades físicas, materiales, emocionales. La gente tiene el valor de la gente. Expresar amor, cariño. La gente tiene su valor, mucha su valor. La gente tiene su valor. La gente tiene su valor determinante del carácter de la gente. La gente llama para proteger, proteger. Proteger de otras cosas. La gente está creando más fuerte físicamente. De algún sentido, más fuerte que la gente. La gente llama para proteger su generación. Proteger lo que viene desde allí. Desde los ataques. Desde otros. Desde otros. Constantemente atacar, destruir esa generación. En el cuadro, mi querido hablar de la gente. Es sumamente importante. Y también. La ausencia de la gente. La influencia masculina. Desde que hay muchas personas. No somos muy jóvenes. la razón y el factor que contribuye a tanto el malestar social en su vida. Yo quiero decir, doctor, que es importante que la gente se ameca y el valor del doctor y el papo. Y la educación que se recibe en casa. Entonces, si nosotros vivimos con nosotros, y un alante y una familia que se dice cinco hombres, un hombre, un hombre y una mujer, y dice que el hombre que te hace turcos y luego te quedas. Así no lo dice algo. Si ella dice que si ella dice que ella te hace turcos, no, ella dice que sí. Ella dice que el hombre que te hace turcos y no te hace turcos. me por, o si se cae, no lloran, no lloran, no lloran, no lloran, no lloran, no lloran. Entonces, si ellos vienen con un fray, cuando son muy buenos, bien con otros fáciles. Pero si ellos vienen con dos, tres, cuatro, esto queda aceptado. Entonces, si ellos vienen con un fray, 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 entonces, si, si. Porque es muy importante, es una razón de conocer tanto el hombre, que también se ha sentido, pero no es verdad, pero no es verdad. Es verdad, dos terceros parados de casa, tengo una mano de cabeza, dije literalmente. Entonces, la presentación para su participación de educación, formación de familia, formación de renda está mínimo. exitoso, un hombre ideal, ¿cómo lo voy a definir un hombre ahí? Y no es un problema que se representa el asunto aquí de compras, pero no se está definiendo qué es un hombre, quién realmente es un hombre ahí, no se entiende ejemplo, no se entiende, le alemán se llama heroico, no se llama hombre, ¿quién está ejemplo para un hombre ahí? Y tu me lo más es que el hombre tiene, el hombre no tiene más ejemplo para quien es cópia le va a ser, o si tiene un par de generaciones atrás pero todavía hay que puntar muchos hombres a que él se lo hagan, ¿quién es? Quién 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 es? Entonces me lo más te gustó, me tengo una charla en la escuela en la escuela diferente que yo me tengo en esta hora, donde yo conozco tal y tal rapper, conocí tal y tal futbolista conocí, un hombre que tenía una placa, pues cualquier gangster, porque me quiero saber que tiene más títicos, no modelos, no ejemplo, hombre, que se creen en mucho, el deseo de me quiere ser ellos, no se entiende por la educación de hombre por falta de modelo masculino. Y no estoy a definir aún cómo educar a hombre. Notablemente, con el 70% de las casas que están en camino, están educando a hombre. Y preguntarte cómo es realmente para educar a hombre que es un hombre exitoso, que es un hombre de su casa, un hombre con el criterio y el rol. ¿Es realmente por? Es una pregunta para nosotros pensarlo. Y también, por lo tanto, es un hombre que empezó a educar a una mujer, pero en el momento en que el joven llega a la edad de pubertad, vayando al tínero, está buscando su identidad. ¿Y qué sabe quién está? No es un hombre entre muchos hombres y un hombre, entonces se ha enviado un tío. No tenemos que decirle, mamá tiene mucho difícil para educar a una mujer. ¿Sí o no? Sí, sí. No entiendo que es un hombre que está buscando algo, hay mucha gente que está buscando un modelo. Tiene que tener tiempo para educar a la verdad de hombre, educar a nuestra mujer. Y hay un tío aquí, solo para reeducar el educador. Tiene que tener tiempo para educar a la familia, como para educar mucha mujer. Tiene que tener tiempo aquí. Basicamente, el propósito de la educación es un hombre para desarrollar su carácter y su máximo potencial, y equipar para la mañana y ver una buena decisión de mi vida. Básicamente, en esencia, es el rol de educación. Me da un ser humano para mi forma, un yo para mi forma, para equipar a gente aquí para desarrollar su carácter, balanzar. Ser un carácter exitoso con todo el éxito de mi vida aquí. Ser el potencial que tenga que crear con él. Y equipar para tomar una buena decisión de mi vida para tener éxito. Esa es fundamentalmente la tarea principal de formación y educación. Antes de empezar a encontrar una gran base. Entonces, si comenzamos a educar el hombre para saber quién es el hombre, quién es el hombre, el valor del hombre, cuál es el propósito del hombre, de cómo es el hombre. Ahora, si uno crea, ¿de qué no crea mucho? ¿De qué crea el hombre? Entonces, nosotros vamos a pedir que el hombre es un proveedor, un protector, un trabajador. Un suplidor de necesidad, un líder. Un líder. Para guiar, para inspirar, para motivar. Es un buen rol de educación. Para sacar una calidad de información. Así es un líder. Así no ser un líder. Equipar para que no sea para proveer, no sea para guiar, no sea para inspirar, no sea para aconsejar. Entonces, ¿cuál es el conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento? No sea de un tiempo que hay en otro año. En la primera vez que me depadaba, me sentí que era más masculino. Me sentí que era un gran paso. Se mi papá dio parte, eso no si me siente de un par de programas. Pero hay un gran paso en la educación de hombre. Y lo que pasa es que no se mira tanto, pero hay un mundo que cambia. Nosotros tenemos una manera de educar el hombre del pasado. No se educar el hombre, que nos gusta el hombre, que nos gusta el lugar. Lo que ahora mi papá, pues, sabe. Yo soy un hombre, no digo nada, no soy un hombre, yo, 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 yo soy un hombre, voy a correr, voy a dar un bello, voy a ir a la huma, voy a hacer cosas... Y que viene, nos mira, nos está educando el hombre casi de manera que genera el anterior. El concepto es que hay que ir prácticamente para fracasar de relación con la mujer y la educación de la mujer. Muchas veces hablamos de que una mujer en casa no te imaginaba, papá, y no te imaginaba hasta yo. Estas personas muertes igual, pero si es así, no estás confiando. Esto es notable que no hay circunstancias de cambio, no hay condiciones sociales de cambio formalmente. No hay circunstancias de cambio, hay una mayor casa de la mujer que está atrás. Es decir, muchas cosas cambian en la vida de la mujer. El mundo cambia. Es una mujer que antes de 7, 8, 9, 11, casi prácticamente en su vida está atrás de cocinar, lavar panas en su familia. Hay una mujer atrás, hay un contacto social, hay un sal, hay una amiga, hay un happy hour. Hay una cantidad de cosas. Hay que contestar y responder. Hay que contribuir. Hay que pagar la hipoteca. Hay que contribuir más tanto menos que el hombre no pago. Hay que pagar la casa. Enfim. Entonces, de repente, hay que contestar y responder. Hay que sentirme. Hay que contribuir más cosas. Y de repente hay que pensar. Hay que perder mi poder. Hay que perder mi autoridad. Hay que liberar fresco. Hay que perder el mundo. Hay que perder el saque. Hay alguna verdad. Hay que rebins. Hay que destruir la livelihood. Hay que university. Y de repente hay una manera de confundir qué es. con los huevos, con los huevos, con los huevos. Los papeles me dicen de hombro para hombro. No hay un tema tabú. No hay un tema tabú más. Los papeles de todo tipo de sexualidad, de humo, de bebé, de freio, de todo tipo, de homosexualidad, de todo tipo. No hay un tabú más. Pero es una lidación de repente, es un embrenamiento de un mundo que cambia y nos estamos preparando equipos para decir que el mundo que cambia, y nos demanda de la educación de nosotros mucho. Entonces, cuando dicen que la gente se envía hasta en otro lugar más, y se esconde. En Francia se esconde. Si de verdad es un hombre llorado, no es un hombre. Se esconde. Se tiene que tener un cuchillo con su brazo, con su brazo, con su brazo, en el chino, pero se llora. Se envía en su casa, en su ambiente, en su casa. Y está en un hombre fresco, para comprender la otra vez, muchas no están atendiendo. Enfim, lo que no se puede comprender es el tiempo para reeducación, definir hombre y reeducar hombre para el tiempo que cambia dramáticamente. Hay un tiempo que me cambia durante un tiempo, durante un tiempo, durante un punto de dedo, con cinco, seis, cinco, tengo un laptop, tengo un teléfono, y tengo que instruirlo aquí con el trabajo. No hay que exponer constantemente para el trabajo, con el trabajo que cambia enrolarse. Lo que hay que intentar identificar es un idioma. Lo que began al que ellos dicen antes de tu papá y tu papá y tu papá y tu papá. Enfim. Ya es. Si no se va a pensar en esa cara, ¿qué es eso? Ya lo comprende. Porque, guess what? Hay en esa cara, ¿qué falta? ¿Para qué botar? Que me dice para contestar. Explica. Hay que seguir mucho más conocimiento. ¿Qué te queda hasta? Ah, ué. Para nuestra rombana y tatana educadora. Nosotros vamos a comenzar a estudiar, leer, educarnos mismos. Exacto. Entonces, para el punto de vista. ¿Unda? Escoltar. Dentro de la vida, no está a botar la escuela. No está a botar el punto de vista. Para las mujeres, para los carpenters, las, 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 las. ¿Unda escoltar? ¿Unda escoltar? Si no nos dice a nuestra persona. ¿Unda escoltar? ¿Unda? ¿Se va a comenzar a derrugar? En la casa, no se va a comenzar y ya la banda nos tiene reconocido. ¿Ahora? Crenifica, lamentablemente, 70% de las casas, en la caminada de matrimonio, El matrimonio acaba de divorciar, y eso es lo que está contando para vivir con la vida juntos. El 70% está divorciando, que es un instituto importante que se llama casa, hogar y familia, está desintegrando, prácticamente estábamos aquí, amenaza de un problema sumamente serio, de una crisis profunda. Por eso me está queriendo también, el programa de la Zagueta es bueno, me acorda también el programa de nuestros casos, antes pensamos que nos acordamos, nos está pensando también, nos está seguro, para educar a la familia, educar a la gente en el tiempo moderno aquí. Eso es lo que queremos, en verdad, falta instituto, no forma para nos educar a la gente, ahora es lo importante, ¿verdad? Exacto, doctor, nos tengo un break, pero ahora que nos va a tener un break, nos va a tener parte en cuanto a desafiar la gente, como ser masculino, para glucosa, por ejemplo, de una corona, el estudio que muestra aquí, los estudios que nos va a tener un desafío grande como gente, es la repertura, la repertura, la repertura, la repertura, la repertura, como le dijeron, de una manera que la gente les va a tener una, con cierta y con enfermedad de cada una persona, es lo que es desculpa, que es un desafío que nos aprecen. con gran parte de nuestra ansiedad y depresión dependiendo de las circunstancias Nosotros vamos a ver y ahora que nos viene back nos vamos a continuar con el tema El valor masculino de la gente de la gente Nos tenemos un X X para mostrar Este es de mangosado como producto para la papaña para la batalla comercivo de blequi Este es como carne ¡Ah! Pero también se nos va a dar Pero no, el señor me está pagando tu compra también me da una buena receita Porque el señor está pisando en nuestro por luna está bien así tu compra No mangosado donde está saliendo más barato Mami, el señor está muy encantado conmigo ¿Ah, sí? Ahora me tengo que decir que votó para burrito si ya te molde por el limpi, bye pasó hasta tu chón en la calle ven acá, pocó ¿Qué más que me? Cuando me pongo el tío más allá no me pongo el tío ¡Suscríbete al canal! 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 fundamental para desarrollar la gente la habilidad de comunicar efectivamente hasta comunicar ahora tiene diferencia de opinión, comunicar ahora tiene diferencia de opinión, cuando se puede argumentar se entrenta conflicto que es habilitado por manejar conflicto si bien conflicto, entonces no hay cualidad que si no tiene que estar siempre fracassado en tu relación, entonces cada día nos tiene menos y menos y de las cuales nos reconoce que la mujer está superando la habilidad de comunicar y la comunicación está sumamente importante y nada nos mira como la mujer está superando la mujer de la comunicación, porque ella está sobre rap de mi cabeza se hace que canse mi cabeza, se hace que papi de mi cabeza entonces nosotros no soy ni mejor, nos está argumentando bien con nosotros, y después de su posición bien con nosotros es porque de ser tranquilo, calcular sus cosas. Entonces, es un trabajo importante eso, de educar a gente, de comunicar efectivamente. Y cosas que nos forcian, de tren, para educar efectivamente. Entonces, comunicar y escuchar a la vez. La comunicación está encerrada, tanto escuchar como expresar. Entonces, si vos no ayudan a gente, de ser asociado, de comunicar efectivamente, comunicarse, ahora tienen conflicto, cuando hay conflicto, vos estás destinado a conflicto y guerra, con un transporte con un tránsito. Entonces, si queriendo tiempo para realmente tener un programa en el centro de educación para que los jóvenes sean brothers y a hombres, sino nunca más todos los gobiernos como expresar, entonces los hombres como expresar. Vamos definir para nosotros qué está pasando. Todos nosotros nos explicamos. diese combination, ya, 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 vamos a tenerlas con nosotros. Ya, me trae la de las. Y nos sorprende hay problemas serios en su desarrollo masculino. Amor, doctor, un punto también que está muy importante, adicionar todo lo que nos ha mencionado. Ahora, cuando el hombre está en la fase de antropausa, va a tener algo que tiene diferentes comportamientos en su cambio también. ¿Qué, doctor, para contarnos ya está aquí? Quiero tener un tema como usted. El tema que estaba en los cinco o seis temas era su sol. Primero, educación tiene significado también. A mí me quiero enviar, no sé si bien, pero educación arriba a la vida familiar. No sé si bien, la educación arriba a la vida familiar. Y nosotros, la vida de todo el mundo, la vida familiar, tiene etapas. Hay etapas. Una familia, por cinco años, tiene su reto, su desafío. Es un 25 años tiene su reto, es un 25 años tiene su reto. Una cierta edad, una edad mayor, tiene su reto. Y nosotros, obviamente, tenemos cambios dentro de nosotros. Tanto emocionalmente, psicólogicamente, físicamente. Nosotros no podemos comprender la vida en su etapa. Y cómo nos comportamos normalmente en cierta edad. Y vamos a pensar en qué punto es fuerte de la etapa. Qué punto es débil. Qué punto es lo que nos cae dentro. Es una trampa que tenemos. Si me quieres, hay un tiempo con la verdad de información. ¿Qué está pasando el tiempo con el cuerpo? Hay un tiempo con el conflicto? No se va cambiando. No se va pasando el tiempo. Están en más edad. Más madurar. Y hay otras cosas. Si no tenemos información que nos cambian. Son en la gente. Son en la sociedad que nos está destinando. No pueda adaptarnos a estos tiempos. Y causar conflictos no formales. Pasó porque hay gente que no sabe más cómo está en la fase de andropausa, que es una comportación optimista. En gran parte de su vida, pero ahora que está en la fase, porque no está en la menopausa y está en la andropausa, puede mirar que un hombre tiene 35 años. Después de repente, él siente que no, me quiere vivir. De manera que estaba hasta 35 años, no tiene que divorciar para ir con un montón de más. ¡Oh! ¡Más! ¡Y no! Y también hago yo hacer vergüenza, ¿verdad? Ok, la misión es así que va. A través de la educación. Por ejemplo, me llamamos a misa, no sé si es culpa tu cosa, pero un día es culpa para educar gente, para vivir la vida en la familia, ¿tá? Sí. Por ejemplo, me llamamos a misa, ahora buena información para comprender, cambiar, entender, ¿verdad? Es un hombre de 50, 60 años, su vida sexual no tiene misma cosa, pero no tiene 20 años más. Y yo pido para comprender que está 60, 55, 70 años, y nosotros pensamos, en todo sentido, que nosotros tenemos muchas personas, con nuestro poder, nuestra autoridad, nuestra vida como hombre, no depende de cuánto tiempo nos puede ir, o cuánto tiempo nos puede ir, o cuánto tiempo nos puede ir, en fin, entonces se realiza, vamos a otra etapa de vida. Sí. Porque a mi casa no está más lenta, yo curo para que te vayamos a ir slower. Y tú pensamos, que usamos otro método, usamos otro conocimiento, pero tú no tenemos que ir, pero tú no tenemos que ir, pero tú no tenemos que ir, pero tú no tenemos que ir. y esto es importante, esencialmente, definitivamente. Pero además, además de la educación, lo enseñamos también, la educación familiar, lo enseñamos, la educación también, la educación, la educación de la vida, y tú reforzamos mucho bien con cada etapa de vida. Sí. Bueno, doctor, ya tenemos que prácticamente llegar al final, pero, nos tengo que ir a pedir aquí, Parando quieto, con la dieta dieta dieta, ¿cómo me importa una buena dieta, adicional de tu desafío, que ya doctora mencionó? En primer lugar, tengo que decidir, escoger, me quiero dar una buena dieta. Sí. Muy simple. Esa decisión, es una decisión, me quiero dar una buena dieta. No, tú no hablas, decidi para procrear. Por lo tanto, de un problema. Nosotros decidimos para procrear, popularmente, es como yo. Nosotros decidimos para dar una dieta. Para dar una dieta стоит una decisión consciente. mi esposo es una decisión para educar, informar, leer, buscar información, qué es tu voluntad, qué es tu rol, qué es tu propósito, qué es tu propósito de ser en mi alma. Lez para buscar información, porque tu voluntad es para suplir la necesidad de tu generación. No me diga que hay necesidad de la necesidad entre 3 y 4 años de mi al sereno. Y desarrollar entre 3 y 12 horas, así que hay necesidad mucho. Con el educar lo que nos quedamos con un buen trabajo, tomar una decisión para ocupar información y conocimiento. Y me rompió el fracaso también para hablar de conocimiento. ¿Cuántos años me saben? Si me está batizando. 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 Porque el mundo busca pasar cuando el mundo está. Tiene que ser educador, formador de carácter de otra generación. Y en el cuadro vamos a buscar información de necesidad de generación. Necesidad actual de tiempo de agua. Etapa de mucha subida. Necesidad de mucha mujer, mucha hombre. Dentro de su etapa. Informar más. Acumular información. Escucha cosas buenas. Escucha un buen programa. Acumular conocimiento. Conocimiento de la llave dentro de las cosas para éxito. Si no tienes conocimiento de lo que vas a hacer. Vas a estar destinado a fracasar. Entonces tienes que tener una fuente fácil de información. Buscar información. Equipar más. Proponer un buen dato. Y mayor satisfacción de un dato. Es decir. 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 la gente no puede llenar el lugar, la tarifa hace mi responsabilidad y el propósito de ningún otro ser puede llenar, está el hombre que la creadora destinará para votar. Paso Chis, nos da un break y un chis nos da ver, chis para votar. Hidratado cuerpo con agua puro, sin tóxico y bacterias. Better Health te ofrece el purificador de agua más avanzada en el mundo, y te purificaba agua de crunchy donde eliminar diferentes bacterias, pesticidas, metal y otros elementos no tóxico con el porting de agua. Busca algo más acerca de Better Health. Para más información, por llamar a WhatsApp en 569-0677. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!